Las vacaciones de una pareja de regiomuntanos en un complejo turístico de la Sierra de Arteaga se convirtieron en una auténtica pesadilla luego de que Don Efren de Jesús Rivera, un hombre de 69 años, cayera fulminado por un aparente infarto mientras se encontraba con su esposa, con quien pretendía pasar varios días de descanso. La tarde de este jueves, un huésped de Monterreal, originario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fue sorprendido por la muerte cuando se encontraba de vacaciones en las instalaciones ubicadas en la zona serrana de Arteaga. Efren de Jesús Rivera Coral, de 69 años de edad, llegó junto con su esposa el pasado 13 de junio, con la intención de pasar unas vacaciones en el lugar. Sin embargo, diversos malestares interrumpieron sus planes. Luego de casi cinco días convalesciente, Don Efren pidió a su esposa que llamara a paramédicos, pues su estado de salud empeoraba. Sin embargo, ya nada se pudo hacer por salvarle la vida, decretándose su muerte. Personal de la policía municipal resguardó la cabaña marcada con el número 29, hasta el arribo del personal de la fiscalía que se hizo cargo de tomar conocimiento y recabar los indicios. Angélica, esposa del oxiso, señaló a las autoridades que su marido padecía de glaucoma, así como diabetes e hipertensión, desde hace más de 10 años, por lo que se consideró una muerte de causas naturales. Para Telezócalo, Daniel Revilla.